Estamos de party. Se acerca el Día de la Mujer, el 8 de marzo, y quién mejor para entrevistar en el día de hoy que Sofía Girao, de 25 años. Eres la segunda puertorriqueña en ser elegida como modelo de Victoria's Secret. ¡Felicidades, Sofía! ¡Ay, muchas gracias! ¡Ay, igualmente! Bueno, también hay que mencionar que eres la segunda puertorriqueña y la primera mujer con síndrome de Down, de ser este modelo elegida, de ser elegida para Victoria's Secret. ¿Qué se siente? Pues yo me siento que cumplí mis sueños de Victoria's Secret. Modelé la sesión de fotos, me canto el brasier de Victoria's Secret, y yo llegué al carro de aeropuerto con una caja así negra. Llegué y me pusieron música. Y te gusta el reggaetón y todo. ¿Y te gusta el reggaetón? Me encanta el reggaetón, me encanta. ¿Quién es tu artista favorito del reggaetón? ¿Y has ido a un concierto? ¿Mi artista favorita? Daddy Yankee, me gusta Maluma, también me gusta Bad Bunny. ¿A quién no le gusta el conejo malo? También me gusta Nicky Young. Y Nicky también. Pero, Sofía, ¿tú también perreas y todo cuando vas al concierto y cuando escuchas el reggaetón? Sí. Me encanta tu actitud. I love it. Sofía, ¿siempre has soñado con ser modelo? Sí. Mi sueño es para modelar las pasarelas y todo. Y este es tu primer trabajo profesional como modelo. Sí. Mi primer trabajo, mi primer modelo de Victoria y sí, creo. Sí, sí. Óyeme, estás, eligieron 18 mujeres, según tengo entendido, para esta campaña en particular. ¿Verdad? Estás ahí al lado de Hailey Bieber y de Taylor Hill también. Perdóname. Perdóname. Es como que, que echen para allá, ¿verdad? Sí. Sofía, esto, ¿qué planes tienes para el futuro? Pues para mi futuro y para mi próximo sueño es irme a bailar en un escenario y irme para Europa, para modelar con todos los diseñadores de moda. París, Italia. Esto me encanta. Y esto es. El hecho de que tienes síndrome de Down, no lo ves como un impedimento. No te frena, no para, no te para para nada. No te para tus sueños, para nada. Para nada, para nada, para nada. Y por dentro y por fuera no hay límites. Y en mi cumpleaños, 25 años, me voy para Torre Eiffel, París. Te vas para la Torre Eiffel para celebrar tu cumpleaños número 25. Qué rico. Y ahí te tienes que... Sí, París y Francia. Oui. Oh, oui. ¿Y ya has practicado el francés? Yo no, pero algún día lo voy a practicar. Bueno, lo más importante es el oui. Yo tampoco sé francés, no te creas que yo me conozco mucho el francés. El oui, ¿qué es? Yes, right? Yes, oui. Oui. Oui, oui. Yes, yes. Oui, oui. Yes, yes. Sofía, ¿y quién te inspira a ti? Pues yo me inspiro en que estoy orgullosa de mí, que estoy feliz, contenta y alegre. ¿Tienes novio? Sí, tengo novio. Y él no se pone celoso de que su novia ahora es modelo pro de Victoria's Secret. No, mi novio está muy orgulloso de mí. Él me escribe en las redes, estoy feliz por ti porque eres la mejor novia del mundo. Saliste a la foto de Victoria's Secret y él me dice que soy bella, hermosa, sexy y mega rubia. Pues no está equivocado y tiene muy buen gusto. ¿Te gusta que te digan sexy? ¿Te gusta que te digan sexy, Sofía? Sí, me encanta el que me diga sexy. Se llama Christopher González de Rincón. Oye, también es puertorriqueño tu novio Christopher. Sí, y también trabaja en un food truck de comida. Ya me habían contado de que había un food truck involucrado en tu proyecto o en tu familia. ¿Es tu novio que es el dueño del food truck? Sí, y lo conocí y me enamoré por la primera vista. Espérate, espérate, cuéntame, cuéntame. Entonces, ¿fuiste al food truck a comer qué? Y él estaba trabajando ahí en su food truck y ¿qué fue lo que te gustó de él? Cuéntame. Pues me hizo un día un arroz verde y una canasta decorada y todo. Ok. También me hizo café en Barrista. Uy, es Barrista. Ok. Hace buen café. Sí, es Barrista y haciendo mucho café. Riquísimo. Y lo sabe Divine. Y lo sabe colar bien. Sí. Sí. Y me regaló un collar y todo. ¿Quién fue el primero? Que él te dijo a ti, te invitó a ti a salir, te pidió tu número o tú a él. Pues él me dio su número primero y después mío. Y después me escribió a las 12 de la noche, ¿quieres ser mi novia? Y yo le dije, sí, Christopher aceptó ser tu novia y va a ser para siempre, hasta el futuro. Qué cool. Regresando a tu nuevo rol como modelo de Victoria's Secret, representando a tu bella isla del encanto Puerto Rico y a toda la gente con síndrome de Down, me imagino. Y ya te veo, obviamente, que estás muy contenta. Te regalaron muchas cosas. Sí, me regalaron un montón de cosas, flores, me regalan de todo, me gusta de todo. Y ya viste la foto donde tú sales. ¿Qué sientes cuando te ves tú ahí? Pues cuando yo veo una foto de Victoria's Secret, me estoy feliz, muy emocionada, contenta, alegre, brinco, salto. Y estamos bien. Y qué le dices a las otras mujeres que han... Que yo le dijera a todo el mundo de mi condición de síndrome de Down. Le dijera que por dentro y por fuera no hay límite y que puede lograr su sueño y su meta. Eso es. Beautiful. Sofía, te quiero hacer una pregunta, a ver si me la puedes responder. Cada vez que yo he tenido la oportunidad de saludar o de ver a una persona con la condición de síndrome de Down, siempre veo que ustedes son gente happy, feliz. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tú crees? Porque, te voy a decir la pregunta. Yo soy feliz porque me encanta ser famosa, salir por toda la entrevista, estoy tan emocionada. Y estoy mega feliz, contenta y alegre por el mundo entero. ¿Hay días donde Sofía no está feliz y está unhappy? ¿Hay algo que te pone de mal humor? No. Nada. Yo no estoy mal humor, yo estoy bien. Siempre eres una mujer happy. Una cromosoma natural, una cromosoma extra del amor. Y no tengo miedo para nada porque eso no está en mi vocabulario, ni nada, ni nada. No le temes a nada. Tú no sabes lo que es el temor. No. Buenísimo. Yo no te mal humor ni nada, yo estoy bien, yo estoy bien. ¿Y tu inglés? En inglés, yo sé un poquito en inglés, pero estoy practicando en inglés. ¿Estás practicando en inglés? No es claro de Victoria's Secret. Ah, sí. En Victoria's Secret hablo en inglés. Allá hay los ángeles. Hola. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Estás bien. ¡Bien! ¿Y cuando llegues a París, cómo vas a hablar y qué vas a decir? I love Victoria's Secret. ¡Muy bien! Sofía, estás increíble. Ay, gracias. Thank you. You're very welcome. Are you nice to meet you? Same here, my friend. Te quiero preguntar, ¿qué mujer te inspira a ti? Pues, yo me inspiro. ¿Alguna mujer, otra mujer que te inspire a ti? J-Lo. Ok. Jennifer Lopez, Jennifer Lopez. ¿Cuando ves a Jennifer Lopez, qué te da? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas de ella y lo que hace? Pues, cuando yo veo música de Jennifer Lopez y todo, pues, yo bailar con ella. Eso, ese es mi próximo sueño. Quiero bailar con Jennifer Lopez en un escenario. Montarme en un escenario y bailar con Jennifer Lopez. Sofía, gracias por tu tiempo. Te deseo todo lo mejor. And it was very nice meeting you, my friend. All the best. Ay, thank you. You're welcome. You're nice to meet you. Very proud of you. Estamos muy orgullosos de ti. Ay, muchas gracias. Igualmente, encantada de conocerlo. Igualmente. Todo lo mejor. Bye. 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 Bye.